Sistema Zacatecano de Radio y Televisión presenta Conoce más acerca de la pena de muerte La pena de muerte, también conocida como pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte como castigo por la comisión de un delito, decapitación, ahorcamiento, silla eléctrica e inyección letal, entre otros son los tipos de ejecución. Se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, delitos sexuales y secuestradores, etc. ¿En contra o a favor? En el 2008, un partido político presentó una iniciativa para legalizar la pena de muerte. Ley de Talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. La postura de la iglesia dice, Dios es el único que nos puede dar la vida y quitar la misma. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal, dice que todo ser humano tiene derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, penas, tratos crueles e inhumanos o degradantes. Las estadísticas de Zacatecas muestran que 7 de cada 10 personas están a favor de la pena de muerte y 3 de cada 10 personas en contra. ¿En contra o a favor? La Asamblea General de las Naciones Unidas